Este se llama González, y quien sabe es el camarero. Ponte palma para la jerencia. El único camarero que tenga una jera, ¿no? Porque se ve que van a recibir paga. Muy buenas noches. La jerencia conviene, ¿no? Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la cena de los trabajadores del Rincón del Folclor, así como todos los años festejamos. Quiero darles la bienvenida a esta reunión que hacemos. Y espero que todos nosotros lo pasemos bien, ya que no tenemos a veces oportunidad de reunirnos así otros días, ¿no? Y espero que sea del agrado de todos ustedes lo que hemos preparado. Y si algo sale mal, discúlpenos. Y tratemos de pasarlo bonito, ¿no? Les agradezco de que estén aquí con nosotros, ¿no? Agradezco a cada uno de ustedes todo el amor que hacen en todo el año, ¿no? Así, los músicos, los cocineros, los camareros, todos, todos. Todos son importantes en el Rincón del Folclor. ¿Para la seguridad? Claro, seguridad también, claro que sí, por supuesto. Claro, por supuesto que sí. El camarero. Así es que, mi agradecimiento, porque sin todos ustedes, sin ustedes, pues no hay nada, ¿no? El Rincón del Folclor funciona con sus trabajadores. Muchísimas gracias. Y quiero que dé también sus palabras a Brocio Guardia. Ahí viene la paga, ahí viene la paga. Yo creo que... Mi coche ya dijo muchas cosas que tenía que decir, ¿no? Lo importante es esta reunión entre nuestra familia, que somos de Rincón del Folclor, ¿no? Somos una familia, somos un equipo. Y este equipo está hecho por nosotros, porque nos hemos dado la confianza. Muchos trabajadores que trabajan ya años, muchos que están con nosotros ya con bastantes anteriores. Y lo importante para mí es, para nosotros es, como empresa, hacer este equipo que está funcionando, ¿no? Tanto, como dijo, en la cocina, que la cocina es muy sacrificada. Yo agradezco mucho a la familia, a los trabajadores que trabajan en la cocina. A los camareros, que tienen un labor también muy importante, estar con el público, estar siempre al lado del público. A los músicos, que nos damos mucha alegría. A veces también el consumo de licor, muchas cosas, depende del artista, ¿no? Como nosotros invocamos para que pueda funcionar. Seguridad, otro también, otros puntos muy importantes. Yo sé que todos hemos cumplido este año, cumplimos nuestro trabajo. Y para nosotros es importante este equipo que hemos sacado el año 2010. Y la verdad que nosotros, de parte de toda la gerencia del Lincón del Folclor, agradecemos por todo el apoyo que han puesto durante todo este año, durante el periodo que han trabajado con nosotros. Gracias, felices, felices navidades, espero que este pequeño reunión sea agrado de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, en nombre del Rincón del Folclor. Gracias. Después de este tema, vamos a nosotros ya pasar a las mesas. Para poder vosotros servirnos la comida, que es la parte principal, porque yo sé que muchos no han venido, han venido sin cenar. Y ya están mirando mucho a la cocina. Y mejor es, vamos a sentarnos todos, vamos a ubicarnos en las mesas. Después de la cena, vendrá el intercambio de regalos. Después, vendrá las palabras de cada uno, un poquito, algunas sugerencias, algunas cositas del Rincón, de repente, pues, puede valer. Yo sé que vale, ¿no? De regalos de cada uno de ustedes, para el próximo, final, para el próximo año de los Rincón, para poder mejorar nuestra empresa, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, también. Después del intercambio, ¿qué más? El baile. El baile. Yo pensaba que se iba a ir a ir a mi matrimonio. El baile. Después también vendrá el subgerente del Rincón del Folclor, Jonathan. Así es. Ahora sí, quiero que se ubique de la mejor forma en las mesas para poder vicar ya en nuestra comida consumística en estas fiestas navideñas. Gracias. Gracias. Gracias.